Una regla básica de ahorro es pagarnos a nosotros mismos el 10% de nuestro sueldo. ¿Qué quiero decir con eso? Que de lo que ustedes ganan por semana, tienen que ahorrar el 10% del total que han ganado. Esto parecería ser mucho, pero la verdad, al acostumbrarse a hacer eso, llega a un punto donde ustedes no notarán y se acostumbrarán a que ese dinero es intocable. Con el tiempo, este dinero pueden utilizarlo para invertir y esta inversión les traerá más dinero. Es una forma muy sencilla de ahorrar un mínimo de 10%. Claro que si pueden ahorrar más de eso, es todavía mejor. Muchos de ustedes pensarán, pero el dinero no me alcanza para pagar los gastos normales que tengo. Crean que es posible. Yo lo he logrado. Muchas personas lo logran. Una vez que ustedes se acostumbran a no gastar el 10% y ahorrarlo, se darán cuenta que sí se puede. Y es una forma fácil, es una forma simple de empezar sus ahorros y empezar a generar ingresos con esos ahorros. Después de un tiempo, se volverá en un hábito de ahorro. Y esos ahorros crecerán al ustedes invertirlos y generar más dinero. Mi nombre es René Pineda. Le deseo lo mejor. Gracias. 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 Gracias.